No, en realidad en este momento estamos con paritarias abiertas, se está charlando con las cámaras, el sindicato, pero bueno, no son los tiempos que corrían antes, hoy se complica un poco más con el tema de... Están todos los gremios en realidad complicados con el tema de paritaria. De paritaria, sí. Claro. Después, anoche hicimos la cena, nos fue muy bien, mucha presencia, mucha unión de la gente, y la verdad que salió todo muy lindo. ¿Es un gremio que tiene muchos afiliados? Acá en Salto debe tener unos 100 afiliados más o menos, sí, un poco más, pero en general sí. ¿Y en cuanto a los beneficios que tiene el afiliado, están en funcionamiento? Sí, sí, está todo en orden, eso el tema del beneficio, tratamos siempre de trabajar para que la gente pueda tener, aparte del sueldo, unos beneficios de la afiliación del sindicato. También anoche tuvimos la oportunidad de que fue el intendente a comer con nosotros, compartió la mesa con Camilo, y eso para nosotros también fue muy importante, porque demuestra que trabajamos todos juntos. ¿Es importante el apoyo por ahí, también en una ciudad como la nuestra, del gobierno? Sí, obviamente, nosotros como sindicato siempre nos planteamos de la comisión trabajar activamente, comunicarnos y trabajar codo a codo con el gobierno, que a nosotros hoy nos está dando una mano en todo lo que nosotros por ahí necesitamos como trabajadores, ellos siempre tienen la puerta abierta con nosotros, así que bueno, eso para nosotros como sindicato es muy importante. También nosotros queremos saludar a todos los compañeros molineros, que el 30 de junio, bueno, como decíamos con los chicos, se festeja y por una cuestión de convenio se pasó para el lunes, por eso festejamos, hoy tenemos el feriado, en realidad es el 30 de junio que fue viernes, y por eso ayer hicimos una cena con una gran cantidad de gente, es la primera vez realmente que se hace algo así tan lindo, tan grande, y nosotros como comisión trabajamos para eso, y para nosotros realmente es algo muy lindo para nosotros agasajar a la gente así. En sí el gremio de los molineros nunca estuvo por ahí con mucha actividad, sabemos que ahora hay un movimiento más interesante, ¿no es cierto? Sí, en realidad fuimos creciendo de a poco, la base fundamental, una de las bases fundamentales se sabe que está en Chacabuco por la cantidad de molinos, pero hoy en Salto, gracias a la planta Metrive, ha crecido mucho lo que es el sindicato de molineros. También con respecto a la cena, también quiero agradecerle a Metrive y a la familia Salvatore por haber hecho también un aporte para nosotros en cuanto a la cena, porque gracias a eso pudimos hacer una muy linda cena. Bueno, lo pasaron bien por lo que... Sí, 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 disfrutó bastante. Bueno, nosotros le queremos agradecer, felicitar en este día, es importante que se sepa que hay gente que está trabajando y mucho, y bueno, felicitarlos. Muchísimas gracias.